¿Qué es lo que se puede hacer? Es que la lucha conduce a victorias que por el momento son valiosísimas pero muy parciales y muy débiles. Y por eso es necesario, fundamental, generar ilusiones nuevas. Ilusiones que no desemboquen otra vez en la penúltima traición de un sistema que se alterna para continuar. Y la necesitamos en un momento histórico en el que es urgente arrancar a quienes nos destrozan la vida las piernas de nuestro futuro. Necesitamos de verdad comprobar que sí se puede, que podemos pasar de la resistencia a la ofensiva, que juntas tenemos la capacidad de escribir otro final para el cuento de la crisis. Hoy por hoy conquistar derechos o incluso defender los que nos quedan supone indefectiblemente eliminar privilegios privilegios de aquellos que nos controlan, que nos dominan, que determinan nuestros destinos de las clases dominantes. En este momento poner en práctica política de anti-austeridad es romper los márgenes aficiantes del sistema. Es muy difícil de esa paradoja. Y en esta disputa, que estamos acostumbrados a librar en las calles, en los centros de estudio y de trabajo, en las plazas, se hace imperativo dar un paso más. A mí me gustaría fundamentalmente hoy aquí hacer un llamamiento a las resistencias sociales, al patrimonio común que hemos construido a lo largo de todos estos años en las calles, en las resistencias para recuperar una nueva ilusión. Me gustaría llamar a la gente que lucha y que está cansada de luchar para conseguir victorias que siempre son débiles, a dar un golpe en la mesa, a mover fichas, pero también a mover el tablero sobre el que nos quieren hacer jugar. A disputarle a los poderosos, no solo las calles, que es un espacio donde están incómodos, sino también los espacios donde están aportunados, donde están cómodos, donde son fuertes, que son las instituciones. La segunda idea que me gustaría trasladar es que se rompió el encantamiento de la transición modélica, el día en que millones de personas en pueblos y ciudades dijeron frente a la arquitectura institucional, frente a los propios edificios físicos de la arquitectura institucional del 78, lo llaman democracia y no lo es, no nos representáis. En esta línea, romper con el régimen supone no solo luchar contra la dictadura de los mercados, contra la deudocracia, sino también poner en cuestión las bases sobre las cuales hay límites a la autodeterminación de los pueblos. Es fundamental defender el derecho a ejercerla de aquellos pueblos que deseen hacer uso de ella y cuestionar el corsé impuesto un día por unas élites que hoy se revelan como sinceramente corruptas. La tercera idea que me gustaría trasladar es la necesidad de recuperar el hilo violeta en unos momentos, en los que las mujeres podemos decir que sabemos casi mejor que nadie hasta qué punto los derechos que se creen consolidados se pueden poner permanentemente en cuestión. Por eso es fundamental seguir reclamando fuerte el derecho de la autodeterminación también de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, también de las mujeres que tienen 16 años, y recuperar un hilo que se pierde en la historia, pero que lamentablemente lleva 30 años repitiendo que queremos un aborto libre, gratuito y en la sanidad pública. La cuarta y última idea que me gustaría trasladar es que tenemos que ser valientes, no sólo para despertar expectativas, este proceso es sinceramente ilusionante, sino también para intentar cambiar realmente la vida de las personas, su vida cotidiana. Tenemos la responsabilidad de diseñar herramientas nuevas, no sólo en las resistencias en las calles, sino también en la construcción de un futuro distinto, imponiendo también en las instituciones, así como en las calles, un cambio en la vida de la gente, un cambio en su vida cotidiana, porque sabemos que hay alternativas que existen y que son de verdad. ¿Por qué no invertir los esfuerzos, el sacrificio, el patrimonio acumulado a lo largo de todos estos años contra la crisis en un proyecto como este? Fundamentalmente tenemos que poder decir a la gente que somos gente desfiada, que somos gente que nos traiciona, que somos gente que se opone a todo tipo de recortes, vengan de donde vengan. En definitiva, creo que es necesario que es fundamental construir una fuerza que sea tan leal a las trabajadoras, a los trabajadores, como la derecha lo es a la patronal. Un espacio autónomo de las resistencias sociales, alejado de la política profesional, para que podamos volver a identificar la palabra política con la palabra militancia. Y en esa estamos. Muchas gracias. Gracias.